Un muchacho me avisó a mí, allá en las gradas se está pintando un hombre la cara, creo que es payaso, ya voy a ir a verlo, nosotros venimos a ver de al frente, ahí comenzó a llegar la gente, ya nos lo soltamos hasta que termine, lo ha hecho bien, bonito. El teatro es identificación, el público se identifica con los actores que están encima del escenario. El problema tiene que tener cierta coincidencia con el grupo que forma la platea o el grupo que forma el público. Entonces se producía una comunión mucho más estrecha. Cristian Salazar Bondi me dijo que se acabaron, porque no se las puede poner más, porque de dónde sacas la plata. La calle ya es el final de todo. El año. Me he criado en una sociedad que piensa así, la calle es el final de todo. En 1952 llego a Lima. Pero estaba empujado yo por la situación económica, yo entonces ya tenía cuatro hijos. Lo primero que hago al llegar a la capital es comprar un periódico y buscar trabajo. Esta necesidad económica fue más fuerte que toda eloculación filosófica. Comencé a pensar en la posibilidad de los monólogos o de los contracuentos que hay ahora. Ahora hay muchos contracuentos. Recuerdo que esta mañana llegué. Y comencé a preparar estas historias en silencio también. Esta mañana ya habían 135 provincianos parados a la puerta con un periódico debajo del brazo. Estar en la Plaza San Martín, sin mucho costo, es el cuerpo del actor. Resumen a los 135 provincianos. Este teatro lo vieron de pie durante 12 años. Y ya éramos en la Plaza San Martín. 136. Yo creo que el silencio es parte de nuestra existencia. Todos tenemos momentos de monólogos interiores. Todos también salimos a la calle para romper el silencio de la casa y encontrarnos con los amigos a conversar, por ejemplo. Sí, pero el silencio es mucho más amplio, creo yo. El silencio está bien en algunos momentos, pero el silencio puede ser una traición, una cobardía. Pero puede ser también una prudencia. A veces te callas para no llevar el conflicto más allá. Un actor que no conoce el silencio nunca será un buen actor. Yo sigo saliendo a la calle porque la calle es una aula donde estamos formando al nuevo público. A veces te callas para no llevar el silencio.